Rafael Cardona, bienvenido, buenas noches, vamos al cristalazo. El tema relación México-Estados Unidos está agudo, lleno de vericuetos por el fentanilo, la droga, la migración. Hombre, la migración, los derechos humanos, el tema comercial. La situación es muy tensa, hay política en ambos países y estamos en medio todos. O sea que, muy buenas noches. Buenas noches. O sea que estamos viendo micro sismos a cada paso. Micro sismos en cada tema y, como dijo el sismólogo, el encadenamiento de los problemas entre México y Estados Unidos. Pero yo creo, Pepe, que el más grave de todos es obviamente el de la migración. Porque el asunto del fentanilo es un asunto que se resuelve sin tantos problemas para la vida cotidiana, tanto de los migrantes como de los mexicanos. Lo que estamos viendo en la migración es que estos pobres hombres y mujeres y niños que han venido caminando desde Venezuela, algunos, otros desde Honduras, unas travesías espantosas, unas odiseas de explotación, de hambre, de insalubridad, de peligro. Todo para llegar a una frontera donde van a encontrar exactamente lo mismo, pero multiplicado por 10. Porque allá hay una diferente concepción de las cosas. Aquí la migración, al menos en el discurso, y yo diría en el falso discurso, es un derecho humano. En los Estados Unidos la migración indocumentada es un delito. Y a ese delito se suman gozosos, pues el gobernador de Santis, el gobernador de Texas, los senadores más derechistas y más radicales del ala republicana, que quieren con esto arrebatarle la bandera anti-inmigrante a Trump, que va derecho a conquistar su segunda candidatura. Entonces, es muy raro que el gobierno de México diga que voluntariamente estamos enviando la guardia que la ocasión anterior no enviamos voluntariamente. La primera vez que México desplegó, primero, 7 mil guardias nacionales en la frontera del sur, lo hizo porque Donald Trump lo obligó. Lo condicionó de que o hacía eso o le iba a agravar todas sus exportaciones con aranceles impagables, del 5, del 10 y después del 15%. Eso obligó a México a tomar una medida contraria a su filosofía de derechos humanos. Pero ahora resulta que ya ni siquiera nos tienen que obligar. Ahora ya lo hacemos por gusto, según dijo el presidente. Después de hablar con el señor Biden, uno podría abrir un cajón a ver si hay alguien ahí que se lo crea. Pero, se lo creas o no, las cosas son como son. Y el hecho de que nosotros entendamos las motivaciones de los republicanos, no modifica la conducta de los republicanos. Si lo hacen por una maniobra electorera, pues a mí me da lo mismo. El problema es que lo están haciendo. Y México ha perdido mucho, muchísimo de su autoridad moral para hablar de migración después del incendio de Ciudad Juárez. Ni el señor de Santis, ni el señor gobernador de Texas, han permitido que en sus instalaciones migratorias mueran 40 personas quemadas. o no han permitido. Gracias, Rafael. Gracias, Pepe. Este tema no termina, por supuesto, le seguiremos. No, esto no terminará nunca. Nunca. Gracias, Rafael. Gracias a ti, Pepe. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Vamos, una pausa muy buena.